¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perseferiando con... ¡Helani Baby! Vamos a rezonar Lupio Rivera La Cosecha ¡Ahí le van mis hijitas! ¡Ahí le van mis hijitas! ¡No me rinco a mí! ¡Eh! ¡No me rinco a mí! Y escúchame aguanta, aguanta, aguanta. presentemos la cosecha, esta, la pusimos en vivo, es que la calidad es diferente, esta fue dedicada de Migue para Dianita. Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaban mis sufrimientos. Dime morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz. No te arrepientas, ni hagas caso a la gente. No te arrepientas, que tú me quieras a mí. Aunque te diga. Dice que a Lupita Rivera le mataron a la hermana, que también era cantante. Ah, Jenny Rivera, ah, era su hermana. Oh, verdad, sí creo que alguna vez nos dijeron. Sí, no, sí nos dijeron, qué loco. Qué loco eso. Pero no estaba consciente de que él era su hermano. Él tiene canciones con Snoop 2, creo, o con Alemán, por ahí uno de ellos es. Nos vemos, Alex. Es romanticona, agarró el mango. Sí. Bonita, bonita, bonita. Dice que ahora fue la escuela de junto. Si correspondes al cariño que te tengo No más me dejas la cosecha levantar Te lo aseguro que con el tiempo tendremos Me suena como cada rato tendremos A mi también Ah pero yo no estoy haciendo eso al rato ¿Tú? ¿No lo has hecho? Claro que lo he hecho como tres veces De repente entonces Pensaste que era tu cabeza la que te estaba cantando No era yo Estuvo duro, estuvo duro Si estuvo chévere Me gustó La cosecha de Lupilla De amor pues no de amor Si El Lupilla le mete bien Me gusta Bueno imagínate familia Contaste todo su hermano Seguimos en vivo